La película que van a ver se titula Nadie inquietó más como subtítulo Narciso Ibañez Menta. Esta película no es otra cosa que el tratar de recoger como en un álbum lleno de cariño un álbum de viejas pero buenas fotografías la vida y el recuerdo de mi padre. Cuando salga en pantalla el título fin volveré a molestarles a ustedes pero lo siento mucho porque los molestaré leyendo la cantidad de gente que ha intervenido en este cariñosísimo recuerdo a mi padre. Y nada más. Veanlo. En los últimos años Narciso Ibañez Menta decía que España se había olvidado de él pero paradojas de la vida una vez que murió casi se ha convertido en un personaje de culto sobre todo en las páginas de internet. Incluso un director argentino Gustavo Leonel Mendoza ha dirigido un documental que lleva por título algo así como Nadie inquietó más. ¿Por qué sería? Pues porque inquietaba mucho porque era el hombre de las mil caras y depende del papel que hacía pues tenía una cara o tenía otra. Y así que hemos empezado el documental de Gustavo Mendoza nuestras primeras entrevistadas, un aplauso para ellas que ha estado en el comienzo de una amarga pesadilla que se prolongará por siempre donde en el Museo del Cine donde podemos ver una foto de Narciso Ibañez Menta Narciso es un niño pero bastante estricto es verdad sí, sí, sí pero no mordía digamos ¿qué querés hacer? no, no tiene un plano tengo una referencia de huesos pero con la cara así no, no, yo quiero un plano así de la cabeza de huesos y él ahí sentado porque Narciso se rebodeaba claro sí, sí, sí cuando le metió a Sanjurjo las ratitas adentro del ataúd y a Pacheco los gusanos y a Edelman o a Sanjurjo que le puso en el hombre que volvió de la muerte no, al Jivali venía y lo llenó de bichos qué lindo bueno, pero él en cierto modo él disfrutaba se deleitaba esa es una característica una fase de Narciso sí, sí, sí oscurita pero verdad claro él realmente cuando las cosas salía cuanto más impresionaba y más truculenta era más contento te lo contaba y se rebodeaba lo que te contaba sí, yo recuerdo una escena que teníamos con Edelman no era en el pantano en un lugar donde teníamos que morirnos de sed y en una de esas un actor se equivocó varias veces entonces él iba y le decía bueno, estás tranquilo si quieres un té si quieres algo bueno, todo tranquilo bueno, vamos de nuevo no te preocupes tu trabajo terminó la grabación y dice nunca más vas a trabajar conmigo nunca más te aburrís tanto con nosotros no, pero que vos ponete ahí y no mire esa cámara ¿escuchaste? sí, cualquier ¿puedes que lo revuelta? no, para que se caiga el dominio de la pausa el Narciso que era medido el Narciso no era espontáneo, ¿no? pero medía la pausa hasta que dolía hasta que creías que se quedó sin letra y no y aparecía con ese Cristina me contó que en enero de 1944 él fue operado de apendicitis el 15 de enero aconteció el terremoto de San Juan y muy rápidamente los actores argentinos se movilizaron para hacer un acto benéfico que se realizó el 22 de enero en el Luna Park en ese momento Narciso vivía una situación sentimental con una actriz muy conocida muy popular que era Silvana Roth y bueno, él quiso estar presente en ese acto del Luna Park a Silvana le destinaron una primera fila al lado de ella estaba el entonces coronel Perón y otras figuras y Narciso como no se sentía muy bien decidió quedarse atrás parado por si tenía que irse porque no se sentía bien se retiraba Silvana un poco preocupada por cómo estaba él a cada rato se levantaba iba atrás al Luna Park y le preguntaba bueno, ¿cómo estás Narciso? ¿cómo andás? no, no, tranquila tranquila Silvanita como le decía él vuelve a tu lugar yo estoy bien bueno así dos o tres veces a la cuarta o quinta vez que Silvana fue hacia atrás y volvió a su lugar encontró que su asiento que era el que tenía al lado del coronel Perón estaba ocupado por Eva Duarte con lo cual Narciso me decía te estoy contando algo que es histórico y que muy poca gente sabe porque son muchos decía los que se atribuyen la forma en que se habían conocido Eva y Juan Perón bueno Narciso tiró una nueva versión que es esta y que bueno yo la quiero aportar ahora porque no la he contado nunca y bueno me parece interesante que hoy en este trabajo que estamos haciendo de recordarlo con amor hola buenas noches soy Paul Nassi estamos en el hotel Princesa Usa de Madrid justo en el centro dentro de la ciudad y bueno estoy aquí para hacer una serie de entrevistas una serie vamos a volver otra vez que se me ha ido venga bueno vamos a ver yo lo primero que quiero hacer es presentarme soy Paul Nassi estamos en el hotel Princesa justo en el centro de la ciudad en el corazón de Madrid y vamos a hablar un poco de lo que ha sido mi carrera y mis circunstancias dentro de la dentro del cine entonces corta porque estos señores tienen que pasar me daba risa porque yo a veces en los camarines lo imitaba y me decía tú Ricardo me haces una mezcla rara de Raúl Ross y no sé qué otros más no estaba muy de acuerdo como yo lo imitara tú me haces una mezcla rara Ricardo que grande el viejo bueno no sé qué pasa y yo veía que no me marcaba casi nada me dejaba actuar solo tú tienes el payaso en el alma me dijo tú tienes el muñeco Ricardo no lo olvides con esa voz tan especial y estaba Zapag en el Leóncio Bar y estaba yo y no faltó uno que dice che che dale dale mandate una de Narciso imitar a Narciso no digo no no me meto el Zapag ahí che Mario lo llaman uy a mí se me cayó la cara dice acá tenés un imitador de Narciso jajaja pegó una cargajada al chabón y el dueño de Leóncio Bar dijo a ver qué a ver a ver dice el que mejor de los dos lo imite la consumición es gratis bueno eso me gustó me gustó porque dije bueno una buena milanesa caballo con papa frita y el sacrificio pero Mario Zapag digo no sé y Mario Zapag se manda y cómo lo hacía él o sea él hacía un Narciso con vida gracioso y agradable en cambio yo no yo dije soy Narciso soy Narciso entonces lo miro a Zapag y le digo acaso tú te crees que en las relojerías los relojes suenan porque sí porque si las cuerda tic tac tic tac no 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 son corazones que talen laten viven y respiran ¿cuándo hago eso? ¡Bien! ¿Cómo se lo da cuenta? Buenas noches soy Elmer Vengas el hombre que volvió de la muerte a cada uno de mis vengados daré una rana negra hay una para cada uno de los siete agradecimiento a todos aquellos que han colaborado en el documental de mi padre que lleva por título nadie inquietó más Narciso Ibañez por eso muchas muchas gracias sobre todo a Graciela Resteli Natan Solans Daniel de la Vega Sebastián Domitzi Edgardo Monteagudo Darío Lavia o la Vía no sé aquí falta un acento o no Darío Villani Candela Gallo Beatriz de Asquiroga por supuesto Beatriz José María Langlé Abel Chicote Mario Santa Cruz Emilio Rogero Luis Felipe Foteringam Eduardo Zumbo Bertonascos Juan Carlos García Lili Vicen José Martínez Suárez Peter Punk Juan Carlos Pupo Mario Gallina Ricardo Pasano hijo Enrique Talión aquí hay nombres que me suenan mucho o que me resuenan como en esos viejos edificios donde si estás a solas y vas caminando el eco te devuelve el sonido de tus pasos pues aquí al leer muchos nombres me devuelve el recuerdo de su amistad Horacio Noguerol Alejandro Yamgochia espero que sea así Yamgochia Hernán Pianzola Jorge Martínez Ezequiel Ezequiel de Gastaldi Arturo Arturo Barcenilla estos dos los conozco ahora o sea estos dos seguro que sé quiénes son y don Gustavo Mendoza que se hará cargo de la dirección y poner en orden todos estos recuerdos bueno gracias a ellos y a tantos otros que han colaborado para honrar la memoria de mi padre que seguirá vivo en el recuerdo de ellos de mucha gente pero sobre todo gracias a este equipo el recuerdo de papá seguirá gracias